Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marisela. Para las que no me conocen, pues soy del canal de Momentos de Scrap. Muchas gracias por las nuevas suscriptoras. Hoy es lunes y hoy tenía, pues, descanso. Bueno, tengo descanso, pero estaba yo muy emocionada y pues traté de buscar todos mis sellos porque este es un videotag de los sellos. Entonces, el tag lo realizó el canal de Fimiki, para las que no lo conocen o las que la conocen. Ella hizo el tag de los sellos y bueno, pues, me gustó mucho. Hablé con ella, bueno, no hablé con ella, le mandé un mensaje y le dije que yo iba a hacer el tag. Entonces, pues, me animé y bueno, a ver qué les parece. Empezamos con el tag y espero que les guste, que no se asusten. Porque realmente, este, pues, sí tengo muchos, pero me gustan mucho. Yo sé que no los he aprovechado al 100%, pero, pues, a lo mejor en un día no muy lejano. A lo mejor un día pasa el tiempo y esté sello y sello y sello como oficinista. Pero bueno, empezamos. Mi primer sello, el por qué empecé yo con los sellos fue porque yo hice unas tarjetas para el Día de las Madres en mi trabajo hace muchos años. Y aquí les voy a decir más o menos la fecha. Fue en el 2009. Este, yo hice unos, unas tarjetas para el Día de las Mamás. Y estos fueron mis dos primeros sellos. Este de cumpleaños. Este los compré, recuerdo bien que fue este en Big Love. Una tienda igual de como Rose, como Diddy Max, una cosa así. Y este lo compré en Michaels. Estaban en las zonas de Dollar del Estudio G. Y bueno, ahí empecé. Empecé que igual con las tintas, esas cuadraditas que yo les he mencionado. Y pues sí, me han funcionado perfectamente. Me gustan. Este, miren, no se han echado de ver. Sí están sucios, ¿verdad? Lo he ocupado bastante porque pues es el único que tengo para el feliz Día de la Mamá. Y este pues nada más lo he ocupado como dos, tres veces. En su tiempo pues le di buena batalla. Pero sigue intacto. Eso sí, un poquito sucio, pero no se echó de ver. La segunda pregunta dice, mi sello favorito. En realidad no tengo sellos favoritos porque esta es mi caja de madera, de sellos de madera. Y pues ya, ahorita lo estuve buscando los primeros, ¿no? Pero están todos bien acomodaditos con su tapa. Están herméticamente cerrados. Están bien acomodaditos como Domino. Y pues aquí tengo más sellos. Esta era la canasta de washi tape. Y bueno, acá puse otros sellos, los que faltan. Acá tengo mi cajita de sellos de acrílico, pero estos son los de las revistas que me han salido. Espérenme tantito. Estas son mi otra caja de sellos. Aquí tengo sellos de Lanfant, de Santoro, de varios sellos de Recollection. Y esta otra caja también de zapatos está repleta. Ya no cabe más. Y esta marca de sellos me gusta mucho. Pero bueno, sigamos con el tag. Mi sello favorito, pues les digo, no tengo un sello favorito. Todos me gustan. Pero en su momento me encantó este. Estaba yo súper enamorada porque no tenía mucho washi tape. Entonces este me gustó mucho en varios de mis proyectos. Ocupé mucho a esta y lo tengo como tres veces este sello. Pero este, me gusta mucho. Vean cómo ha quedado sellado. Y este fue uno de mis favoritos. Lo ocupé mucho, mucho tiempo. Pero sí, sí me gustó mucho este. El sello más caro. El sello más caro que he comprado, pues son estos. Son estos de Lanfant. Cada set 14 o 16 dólares. Entonces, pero pues yo quería tenerlos. Es este. Es este de Lanfant. Y tengo otro. Tengo como cuatro sellos de Lanfant. Esos sí me han salido carísimos. Pero me han gustado mucho. Me ha gustado mucho el material. Pero la miniatura no, como que no me termina de convencer. Entonces este, pues yo que soy un poquito más tosca, de alguna manera decirlo. Pues no me gusta tanta que esté tan, tan, tan chiquito. ¿Sí me entienden? Porque por ejemplo, este es de American Craft. Y vean cómo están un poquito más grandes. O sea, hay sellos que están más grandes. Pero por ejemplo, este, este está un poquito grande. Pero hay otros más chiquititos y me cuestan trabajo. Entonces, pues más que nada es el gusto de tener más, ¿no? El sello más barato. ¡Wow! Esos sí son. Veamos. Todos estos sellos de Studio G, que son cuadraditos. Estos yo los he comprado hasta por 10 centavos, 25 centavos. O sea, yo no los compro. Estaban en un dólar en su momento. En precio real un dólar. Estaban en Joan's, en Michael's, en Big Love. Pero, este, yo cuando iba después de las ofertas, pues yo los compraba a veces en 25 centavos. Y estos, que los recuerdo muy bien, yo los compré en 10 centavos. O 25 centavos, una cosa así. Entonces, sí, estos sellos sí tengo montonal de estos. O sea, a ver si no se cae la caja. Estos son los que están encima. Y bueno, han visto, si las que ven mi Instagram, bueno, pues ahí hay muchos, muchos videos de sellos. Bueno, y pues aquí está todo recopiladitos. ¿Ven? Todos esos son los sellos chiquititos. Estos. Y pues los he empujado ahí. Los que no quepan, pues se han quedado ahí. ¿No? El material favorito de sello. Para sellar. Y marca de sello. A ver. Yo no sé si es material favorito para sello. Para sello, mi sello favorito es este de este material de caucho. En segundo lugar, el de acrílico. Y en tercer lugar, pues ya el de goma. Pero este es mi favorito. De este tipo de sello que es como, bueno, yo lo conozco de caucho. Pero es como de goma, como de oficinista. Porque este le das y le das y le das y le das. Y no se desgasta. Entonces, está muy bonito ese. Si en cambio el del acrílico ya van tres o cuatro que se me han roto a la hora de desprenderlo. Entonces, tienes que desprenderlo poco a poquito o se me han roto. Y material para, material favorito para sello. Pues a lo mejor puede ser la tinta memento. Esa también me funciona muy bien. Marca de sello favorito. Marca de sello favorito. Pues una marca no tengo. Pero todas, casi todas son de esta marca. Craftsmark. O Studio G. Miren, todas, todas, todas de... Todas de esta marca. Pues me gustan. Y también estos grandes. Estos grandes que vienen con esta goma. También yo los he comprado en... En esta goma. También marcan muy bien. Estos son de... Ah, artes... Arte... Arte... Arte impreso. Entonces, estos me gustan mucho. Pero son de goma. Entonces, bueno. El sello más odiado. Sí, sí tengo el sello más odiado. Claro que sí. El sello más odiado. Ahorita se los muestro. Ay, qué revolución. Son estos. Estos sellos. Estos sellos son de... De goma. Estos son de Recolección para Halloween. Pero sacaron varias marcas. Pero es un sello que no es caucho. Es plástico. Es hule. Entonces tú cuando... Por ejemplo, esto del árbol. Pues sí marca más o menos. Tienes que estar duro y duro y duro. Pero hay unos... A ver si acá está. Se me va a ir el tiempo. Estos están nuevos. Pero son por lo mismo. No marcan todo parejo. Entonces... Pues no, no me gustan esos de hule. O sea, los compro porque están de oferta. Pero no, no... No son mis preferidos. Al contrario. Los odio porque... Cuando tú quieres sellar algo. Entonces cuando lo estás ensayando en un papel normal. Marcan bien. Pero cuando los marcas en tu trabajo. O sea, sale manchado. Sale incompleto. No, no me gusta. Un sello que te arrepientes de haber comprado. No, pues no. Ninguno. No, creo que no. Sí, esos. Pero las he comprado por oferta. Entonces no, no me arrepiento de haberlas comprado. Hacen bulto nomás. Pero no, no me arrepiento. Sellos regalados. Sí, me han regalado muchos sellos. Mi hermana más que nada me ha regalado sellos. Porque sabe que me gustan. Y los últimos que me regaló fue estos. Estos me regaló ella para navidad. Y me regaló unos cuadraditos. Pero no sé. De estos. Pero no sé cuáles. O sea, no, no sé. Pero ella es la que me regaló sellos normalmente. Porque pues sabe que me gustan. Como. ¿Cuántos tienes en total? No, pues no sé. Nunca los he contado. No sé cuántos tenga. No sé cuántos tenga de madera. No sé cuántos tenga de acrílico. No sé. Lo que sí tengo muchos. Tengo muchos. Pero me faltan. Uno de unicornio. Y o sea, quiero tener uno de unicornio. Pero en un tamaño normal. En un tamaño grande. Pero no tan chiquito. O sea, ni tan grande ni tan chiquito. O sea, normal. Y que sea así como kawaii. Una cosa así. Ese sí me gusta. Hay uno de Lanfam. O de... Hay Ailey Berry. Pero no, no me gusta. No me llama la atención ese. El sello más nuevo. Bueno, el sello más nuevo sí. Si tengo un sello. Porque el viernes fui a Michaels. Y fui por este. Este de las plumas. Este de las plumas. Este es de la nueva colección de Color Splash. De Recollection. Pero era ya el único. Entonces también por eso me animé a comprarlo. Compré también estos. Que nada más había... Pues estos eran los únicos. Y no sé si van a... A volver a poner el inventario. No sé. También compré esto. Bueno, nada que ver, ¿verdad? Y por eso lo compré. Porque me gustaron mucho las plumas. Desde que las vi en foto. Entonces por eso lo compré. Trece. Escoge un sello al azar. Pues la verdad. No sé si sea de madera. De acrílico. No sé. Pero vamos a escoger uno de acá. De la cajita. Ay, este. Estos fueron de mis últimos adquisiciones del año pasado. Estos de esta marca me gustan mucho. Porque son de goma. Hay uno que no me gustó. Está bien mini. Miniatura. Ay, ¿dónde está? No, este está grande. Hay uno que salió bien chiquitito. Y ese no me gustó. Porque está bien mini, mini, miniatura. Entonces. Pero este sí viene en tamaño normal. Y me gustó mucho. De hecho, varias, varias, este, amigas compraron este. Esta Zeny. Y otras chicas también compraron este sello. Entonces, sí está bonito. Un sello que no has utilizado. ¡Guau! No, pues casi todos. Muchos. Estos son nuevos. No los he utilizado. Este sí. Este de los panditas. No. Este ya no lo alcancé a utilizar. Este sí. Este me lo regaló Lore. Este ya lo utilicé. Bueno, estos no he utilizado. Este fue igual de después de Navidad. Lo compré. Este de la piña. Todavía no lo utilizo. Este de conejito. Todavía no lo utilizo. Entonces, hay muchos sellos que no he utilizado por falta de tiempo. Me gustan mucho. Y quiero aprender más. Pero el tiempo no me da. No me da. Pues saben que trabajo mucho. Entonces, pues no. Pero yo les digo. Un día no muy lejano. Voy a estar como oficinista. Sello y sello y sello. Entonces, bueno. Pues ahí me voy a desquitar. Y hasta formado los voy a tener. El que sigue. Next. Ay, qué tonto. Ay, qué tonto. Bueno. Un sello que necesites y no tengas. Ay, pues un sello que necesites y no tengas. Pues podría ser. Ay, déjenme tomar tantito té. Estoy tomando té. De un té nuevo que compré. Pero frío. ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? Bueno, no tan frío. Un sello. Pues yo creo que sería... Bueno. Uno de donas que acaba de salir. Pero las donas vienen un poquito más grandes. Pues yo tengo uno de donas. Pero está muy chiquito. No me acuerdo. Ay, estos también me gustaron mucho. Son unas blonditas. Salió uno de donas. Pero supuestamente un poquito más grandes. Entonces no sé. También estos sello me gustaron mucho. Son de Latin Club. Y también no los he utilizado. Nada más he utilizado a la niña. Estos también. Pues no, no. Hay unos sellos que salieron de unos pollitos de lanfa. Pero salen muy caros. Y más que nada por la temporada. Entonces pues... No, no, no. Sí quiero comprarlos. Pero no. Sí los necesito. Este... ¿Qué más? Sello más nuevo. Escogen sello al azar. Un sello que no he utilizado. Pues ya saben. Son muchos. Este... Pues creo que ya. Eso es todo. Me perdí. Me perdí. Creo que sí dije todo. Mi primer sello. Mi sello favorito. El sello más caro. El sello más barato. Pues ya también lo dije. El material de los sellos. También. La marca favorita. También. El sello más odiado. También. Un sello que te arrepientes de comprar. Pues son los de goma. El sello regalado. Pues los de mi hermana. Como cuántos sellos tengo. No sé. ¿Dónde los guardo? Pues ya saben. Ya se los mostré. En cajas acrílicas. Y en cajas de zapatos. Y este. Este es pues la. Era la cesta de los washi. Ahora ya es cesta de sellos. El sello al azar. Pues ya lo escogimos. El sello no utilizado. Pues son varios. Y el sello que necesites. Y que no tengo. Pues son los de. Uno de Lanfan. Y uno de Donas. Y uno que salió de unicornio. Pero pues todavía no sé. Si comprarlo. O no comprarlo. No sé. Porque pues. Les digo. Eso de las plumas. Yo lo había visto en otra marca. No me acuerdo. Si fue de esta compañía. Pero Recollection lo sacó. Entonces. Pues. O sea. A lo mejor. Trata de salir algo similar. Que me guste más. O el tamaño. También me llama mucho la atención. Los sellos. Que. Que venden en los bazares chinos. De España. Porque. Por decir. ¿Dónde está? Acá. En España salieron estos. Este set de sellos. A ver si lo saco. Este set de sellos. En España. Es de Hendy Suá. Pero acá son miniaturas. Y sin embargo. En España. Pues salieron un poco más grandes. Y pues a mí me gustaría. Un poquito más grandes. Este. Pero pues. Me imagino que estos son para. Para el planner. Y todo eso. O para el project light. Entonces. No. Me gustaría un sellos más grandes. De eso sí quisiera yo comprar. Sellos de los chinos. Porque se ven un poquito más grandes. Pero. He visto reviews. Que no son tan buenos. Y he visto a otras personas. Con toallitas de bebé. Con toallitas de bebé. O con este. Un trapito húmedo. Por ejemplo. Uno que ya haya sellado. ¿Dónde está? Por ejemplo. Este. Este ya lo ocupé. Y está sellado. Pero. Este está sellado con memento. Y le pasé un trapito húmedo. Porque no tenía toallas húmedas. Le pasé un poquito de trapo húmedo. Y pues más o menos se limpió. Entonces. Pues no. Pero no se echan de ver. Y pues los sellos acrílicos. Pues igual los limpio con sello de. Con toallitas de bebé. Y todo eso. Y nada más. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Mi tag. De los sellos. Nos salimos un poquito del tag. Pero. Este. Me gusta verlas. Como siempre. Nos estamos viendo. Y las invito a todas. A las que tengan sellos. Y les gusta este tipo de videos. Pues les den un like. Y también si quieren hacer su video de tag. También las invito. Y que me digan. Yo hice el video del tag. O que me digan. Cuáles son sus favoritos. Nos estamos viendo. Bye.